Durante los primeros 120 días de gestión se evidenciaron progresos para la modernización de los puertos. El 31 de mayo se adjudicó el proyecto Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaberry al Consorcio Transportadora Salaberry. Se invertirán 229 millones de dólares. El MTC anunció que prevé invertir 10 millones de soles a través de Enapu para el mejoramiento del muelle y equipamiento del puerto de Hilo en Moquegua. Se iniciaron las obras de modernización del terminal portuario General San Martín en Pisco. Se realizan trabajos de movimiento de tierras, instalación del cerco perimétrico y dragado. La ejecución del proyecto demandará una inversión de 300 millones de dólares. Además, se está gestionando el inicio de las próximas etapas de ampliación de los terminales norte y sur del Callao.